En los días, desde un callejón nos ocurre sin salir, que nos dé problemas y frustración, situaciones a las cuales no hay un buen transcurso, donde muchos nos denuncian una alianza de felicidad y alegría. Ver detrás de una sombra se maquillaba, la realidad es que, cada día... Hace 10 años conocí al mejor hombre del planeta, yo creía que me amaba, decía sentir su reina, me propuso un matrimonio y me acepté enamorada, pero el casado cambió, fue una bestia disfrazada, se convirtió en mi tormento y ahora vivo asustada, entre golpes y peleas siento que mi vida se acaba, escudo mi herida detrás de una familia perfecta, cansada de apariencia fingiendo que nada me afecta, él dice que soy tu padre y por eso me maltrata, intenté huirme en casa y ese día casi me mata, tengo por mis hijos, tengo por mi vida, quiero arreglarlo, pero para mí ya no hay salida. Mi manera de cría ha sido ser madre, aunque mis hijos nunca tuvieron un padre. El dolor que me siento no lo puedo explicar, porque siento que esto no va a acabar, de cuantos los que tuve solo no me quedan de vos, no muertan mi boca para matarlos, y entre a mí no se oscurece y mi vida pierde sentido, cuando dice que no se fume como criado, por lo que hice mal me preguntó al hijo, porque yo te lo escucho a mi consejo, y entre a mí no me preguntaría mi vida, pero se que para mí ya no hay una salida. Yo era el fin pensaba que la vida era una sola, que había que disfrutarla pero es diferente ahora, al sentir temor en las noches cuando me duro, viviendo con una pesadilla dentro de un sueño eterno, al ser portador de una enfermedad incurable, no sé si despertaré pronto que mis días son contables, no existe medicamento que cure lo impurable, mientras mi vida se consume nada se mantiene estable, la sanción por la ciencia sin nadie a mi lado, de aquel lástima en la gente yo he causado, mi vida no se levanta de todos mis errores y no caída, pues para mí ya no hay una salida. Tantos sueños y ventas por alcanzar, que han llegado a su final, porque ninguna puede lograr, por dejarme llevar por un momento de locura, las consecuencias ahora me pasan para ti. Estoy embarazada, como le digo que familia con niños estoy esperando, y que el padre no se da cargo, cuando se entere lo más probable que me hiciese de casa, y me juzgue como siempre pasa, la idea de abortar y funda mis pensamientos, pero esta criatura no tiene la culpa de mi sufrimiento, no se como enseñarle las cosas de la vida, por eso siento que para mi, ya no es algo. Un momento, ya no puedes seguir así, porque hay alguien que pagó un precio alto por ti, eres la luz a tus problemas, eres la esperanza, eres quien quiere de tu vida la última palabra, en una cruz murió por ti. Sí, sí, y lo hice por amor a ti, y cuando te sientes solo, y piensas que para ti no hay salida, recuerda, yo soy el rumbo, la verdad y la vida.